No queremos que España entre en la Alianza Atlántica y no lo queremos en primer lugar por razones de seguridad. No queremos el ingreso de España en la Alianza por razones de política interior. No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. Y al restituir a España sus libertades, hemos querido restituirle también la posición que no pudo alcanzar entonces. España está dentro de la OTAN. El Partido Socialista, ni en el presente, ni para las consecuencias futuras para España, se responsabiliza de esta decisión. Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación. Las condiciones son básicamente tres. España no admitirá armamento nuclear en su suelo. España no participará en la estructura de mando militar de la OTAN. El exministro socialista Javier Solana fue nombrado secretario general de la OTAN. Y España negociará con Estados Unidos una reducción de su presencia militar en nuestro país. El presidente del gobierno ha anunciado un nuevo compromiso de España con la OTAN. El escudo antimisiles de la Alianza Atlántica tendrá base principal en rota. Estados Unidos desplegará en Cádiz al menos cuatro buques y mil 100 militares. He defendido dos años después de nuestra entrada en el gobierno. Y ahora, con más razones, la necesidad de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. El voto no ha sido realmente el positivo en este referéndum, en ese referéndum tan controlado por el gobierno. Era la paz lo que yo defendía, lo que seguiré defendiendo, con OTAN, sin OTAN, y me da igual. Ahora solo existe la OTAN. Bueno, bueno. Algo más de 17 millones de españoles acudimos a las urnas y más de 9, el 52 y medio por ciento, optaron por el sí en la consulta. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Un error serio, serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Un error. No, ¿cuándo? No, 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 no. ¡Gracias!